Internet es un abanico de infinitas posibilidades, pero también encierra diversas amenazas, especialmente para los más jóvenes. Es el caso del ciberbullying, que crece cada vez más y afecta ya un 5% de los escolares españoles. El anonimato en las redes y la presión de su grupo de amigos pueden hacer que un niño haga cosas que en persona nunca haría. En las TICs, el anonimato, o el anonimato entre comillas, se piensan que los mensajes, las imágenes, los vídeos, todo lo que lanzan, que ellos están resguardados tras el anonimato y que nadie se va a enterar de que han sido ellos. Y hay muchos que lo hacen simplemente también por el grupo movidos, por el grupo de iguales. El conocimiento y control de los padres es fundamental para detectar a tiempo el ciberacoso y cortar este problema, que tiene consecuencias dramáticas para las víctimas. Tenemos que mediar y que seguirles y guiarles en este acceso a Internet. No dejarles horas y horas sin saber ni siquiera en las páginas donde se están metiendo y qué información cuelgan de ellos. Por ello, el Ministerio de Industria, Energía y Turismo ha organizado un programa para enseñar a padres y educadores a identificar y evitar este tipo de amenazas. Informar a los padres, madres, tutores y formadores de los peligros que puede conllevar Internet y ofrecerles herramientas prácticas para combatir los casos que puedan darse con los niños. Su plantación de identidad, tecnoadicciones o comunidades online peligrosas son algunos de los temas que se tratarán en las próximas semanas en charlas en distintos puntos de la región.